Es que ahora aquí tiene a coge esta guay Joder que se están haciendo ahí las setups de su vida Pensar que antes el smoke se quedaba sin balas a la escopeta cuando hacía rotaciones Porque tenía 8 balas Gracias Tiene la clase Kazami de mierda Y me mata deja de puta porque pica como un puto simio Que sin sentido de pic tío Es que tienes toda la desventaja y me mata No me lo creo tío Un mute es ese Se les ha ido uno Uno en freezer, uno montado en segunda de coca No lo has quitado eh Es como un chimpancé eh ese pica Ah vale ya se porque Vale Tumo Lo vamos a poder quitar Hay uno metido en a En puros eh 100% en puros Si lo tiras en medio creo que si Tumo No creo Si no creo que el radio llega en medio ¿Ves? Lo voy a puchar como un loco eh por... 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 Yo no veo a nadie con el... Póngate de ahí a la vez que yo lo tiro Canario Canario Dime, dime Dropear claraboy ya Dropear claraboy ya Dropear claraboy ya Dropear claraboy ya Deja de piano se da igual ya Planta adelante, un poquito adelante ya Venga adelante Planta adelante tío ¿Dónde? Me comen de puro ¿Dónde? Me comen de puro ¿Has visto ahí en piano? Canario Ha cruzado Va para allá a tu derechita Vale Fuma, fuma, fuma Espérate que no lo quiero dejar Voy a plantar tío Voy Una fuerte Las balas Claro, es que... Foder, estaba hecha tío Misiones trovare Desinescare una bomba La misión es Trovare Pues tenemos que ir practicando italiano eh Ploneamos bien, limpiamos y full vertical ¿Qué es eso? Entramos desde arriba y llevamos a Nintendo para abajo Directamente a la planta Esa es navidad, ¿vale? Hay una en blanca La leve, ¿vale? No tengo drone ya Gracias por responder ¿Qué llegó? Pico Una de barra del bar De barra Uno arriba del todo, el maestro tuvo la Libby Si tienen un montón de agujeros Hechos Unos new hatches, a lo mejor va para rojas ¿Vonen ahí? Yo puedo intentar cazarlo con las Hay Kapkan, hay que acordarse Si Ahí es la Libby Está en piano, el tipo está en piano Salta, va, voltea Le he cascado un poco el lombo Ya está, bajo roja, le pudo el culo Estamos ahí fuera Cuidado con los Kapkan Estamos en puertas de trenes Cuidado Si, cuidado Cuidado No pasa nada, no pasa nada Que te has tropezado conmigo Abro hatch Abro hatch Abre, abre El main, main, main Main y fondo El de main da igual No, no da igual No, no da igual porque Está Clemour es criminal El que ahí está la bomba Cuérdate, cuérdate Muertos de bomba Está afuera ese Kapkan Fuera, sí No, no, no Tengo doble y he cortado Navidad, Navidad Freezer, Freezer Ya ¿Pero abristeis Freezer? Ah, que a mí se ha grito Freezer No me entero, tío Estoy... Está rotando Adiós Adiós Freezer Que buena La escuadra de ataco La escuadra de ataco Muy bien Bien, muy bien Ahí, ahí, la manita Este famoso, avisa Igual Voy a aguantar porque además Hay... Antes me lo estaban holdeando Vamos para arriba chicos No, no traeis abajo No traeis abajo Vamos para arriba Igual, librería abierta Ehm... Chimenea abierta Los pies Lo mismo Está en librería Está en librería el pago ¿Librería? ¿Librería? Librería hay un pago Se acaba de mover Hay uno arriba Sí, aquí, aquí Arriba en todos, Blancas Va por el pastillito de rojas Oryx Blancas Va para librería, librería Muerto Muerto el Oryx ¿El otro? Quedaba otro, eh Quedaba otro Ahí arriba uno, eh Seguro, eh Este la haja abierta Claro, claro, claro Que hay más arriba Claro, claro, claro Ahorita muerto Acabo de dar el call Arriba Arriba de blanca Va lo cao C4 No, pipa Pineado Está pipa No tiene balas, eh Muerto Cabeza 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 Está en punto He buscado No, no Listo, listo Pineamelo 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 y lo he pegado de wallbana El dock este Sigue ahí en pin 4 Pin Dime Abrohack Ah, se ha movido, se ha movido No ha roto el drone Pero está ahí, a mi igual Espera, espera, toma, toma Toma, toma Todas puseada, digo Todas puseada No hay nadie Abriendo ya Ahí, muerto Eso es que está a ángulo Es una barbaridad Tienen línea en bakery No sé si es línea de rotación, eh Va a plantar, eh El Kapkan Vamos a ver Qué rico Subo Estoy arriba, no creo Correo Cuartos lesión Vamos a ver, se ve mi kill, de casualidad No se ve mi kill Eh, minivakery Que mal va el puto Ah, vale, tienen abierto Vale Literal, estamos jugando dos personas No puedo creer que vaya a jugar a Zanin Piano. Muerto el Grim. ¿Qué falta por reforzar? O sea, es que nos suelen sobrar... Ah, no sé. Te hago la apoyo de la línea, amigo. Está ahí detrás todavía, la rata de mierda, tío. ¿Puedo ir a por ti Zora o no? No, me mata, me mata, me mata, no. Fuera de ahí, quiere. Un dron en... He bajado de la hat nueva. Rómpalo ahí en el ping, es fácil de romper. Ya que lo mismo. Tenemos mucha info con cámaras, o sea que juega la safe. Grichea en piano. Tenía un cepo en piano. Se van a ver de juego de alto. Tropeo uno roja. Sí, el rojo. Hostia, pero si ya están fumadores, ¿ha pasado? ¿Pero qué estáis mirando? Voy a pasar por ahí, tío. Vale. Vale. No va, Hatch. En la trampilla, ¿eh? Ay, no hice cuatro. No he entendido el control del mapa, tío. O sea, que rabia, me da muy impresión. Puerta de fumadores, lado izquierdo. No hay nadie mirando fumadores. Ha cruzado. Dos fumadores. Uno va para Blancas, Jager. Tiene que, alguno tiene que tratar de comer, chicos. Por Blancas y piano. Si lo encerráis, vaya a perder. Muerto uno piano. Buena. No piques más, puma. Tiene que piquear al canario ahora. Pumado. Ahora sí puedes piquear, si quieres. Pero tampoco tenemos nada. ¿Dentro? Está el solo abierto, el mueble abierto, ¿eh? Intenta plantar, o sea. Levanto en nevera. Levanto en el agujero. No puede pasar uno por fumadores, habiendo cuatro vivos. Esa puerta hay que mirarla. El caí de previo, cuando pueda, Jorge. Kanky, que no es muy bien. Sin precios, sin agobio, pero... Prepararse a la acción enemica. Cuidaito. Deimos. Ricali. De nomad. Vale. ¿Ha dejado de dronear Daymo? Sí, es. Madre mía, cuánta gente hay ahí en blancas. No sé a quién matar. Kanky ha entrado. Ya, ya. Me ha hecho el trinción de la oreja. ¿Alguien más? Espera, espera, Canaris, te digo. ¿Se quiere saltar? No, no, espera. Soy el blanco de Daymo. Está a la derecha, los dos. Está la normal. Quédense para arriba, Jack. Si podéis quédense por arriba alguno ya. Para el vertical. Ahí está. Tres arriba está de puta madre. Está el Daymo afuera, ¿eh? Donde la camioneta... Ahora aquí, debajo, debajo. ¿Entra uno, blancas? Sí, el Daymo. Cuidao. Le he cascado... Ah, el Daymo. Le he cascado a mitad de vida. Ya no escoberto. Tornen dentro. Bueno. ¿Muerto de ahí? Pues hay que hacer esta Back. Ya está arriba de todo. Que la mira de hierro. Ya te puede ir. Back arriba, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Está arriba de todo, todavía. Nada más. Me da el eco agresivo. Me da el eco support mis cojones. ¿Se ha escuchado algo por leer a Filares, no? Sí, está para arriba. Yo he escuchado algo por leer a Filares. O alguien me ha disparado. No, no, no. Pues yo juría que hay algo por Filares. Está nada, está arriba, está arriba. ¿El tejado? Blancas. No, no, no. Arriba, planta de arriba. Hostia, pues. Vale. Madre mía, el eco salté en maquillaje. Fin o fin y fin. Está peleando en blanca. El F4 es... ¿Qué hace, cabrón? Alguien me dio mal ahí. Abreme, un perdión. Uno de vida. Un perdión casi me escapó. Ya está, ya no está en subprime. Tienes un C4 puesto por ahí en pie. Yo, pero... Si lo encuentras, estoy en pie. Te vas a joder a la mesa, ¿no? Pues te lo rompe la Kali. ¡Ah, F4! Roto, Lace. Y he vuelto a mutear. Rappel aquí. Otra vez muteado. Aquí tiene que cogerla, mira. En tela de coca. ¿Te corto? Grim. Sí. ¿Te cargas la tele ruido? Ya está, no puede... No se puede abrir. Ah, sí, se puede abrir. No pequé, no pequé. 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 Creo que ha roto Lace. Creo que no pueden abrir, ¿eh? Me full-trackeé al... Abajo, abajo. Por mí. Ahora sí abre. Da igual, no puede terminar de brillar. Se le hace el relleno, ¿eh? El... Ha entrado, ¿eh? Entró, entró, Grim, ¿eh? Muerto. ¡Hostia, otro más! O sea, otro más. Fuera, fuera. En rojas, perdón. Me escopetazo, otro. Uy, mal droneado. No, la he visto. La setapa es asquerosa, ¿eh? El de ahí sigue arriba, 40 segundos, tío. ¡Soltó! ¡Detrás, detrás! ¡Detrás! ¡Detrás! Roja. Vale, vale. Injult of roja. ¡Eh! ¡Se cuatro, se cuatro! No, pero... ¡Ninety! Cámara de 90, chicos. Sube en blanca, sube en blanca. Estoy con la cámara de... Blanca, chicos. Blanca. Estoy con la otra cámara. ¡Tá llapao con... ¡Está llapao con Kassel! Sí, pero es un Sledge, cuidado. Vale, la Kali uno de vida, ¿eh? De Fuser en fumadores. El Sledge va a meter martillazo. Aguanta, pum, aguanta. El Sledge va a abrir Kassel. No lo abre. Nevera, derecha, derecha, casi los dos, los dos, derecha. ¡A la izquierda ahora! Madre mía. La Kali uno de vida, la Kali uno de vida. Pero no lo remates, Puma, que... ¡Injulta, mira! ¡Injulta, mira! ¡Qué coño hacéis, cabrones, tío! No puedo, yo tengo de balas, tampoco. ¿Qué pasa, Dronatelo? Corchazo que le dio a The Grimm, la foto. Ah, y algún día engancharé a uno. A ver, tranquil. Rotación. Ahí el mute. El mute creo que está jugando a la típica Trampier. Te marco el mute, ¿vale? No, 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 lo he roto. Está ahí. Ya, pero tienen otro mute en el cuarto. Guamai está estático en ping uno. Se mueve. Ahora sí. Guamai en heaven, cuidado. Fiqueando ni un hacheo. No, Coca. La Zami está en la zona, Zami. Rojo. Espera, tenían uno por volcón de Coca, guapo. No, Guamai. Lo que pasa es que no lo puede ver. Está agitado. No, te va abajo, ojo. ¡Gracias caricatores! No. Hostia. No es que... Rojas. Bien. El de coca se movió, está en cócteles Sora, tienes coca limpio Y cócteles también, hay nadie en cócteles ahora mismo Pales, pales, pin 3, 3, guamay En pales No te están mirando, Sora, estoy mirando blanca Toma Estoy en bombo otra vez Si, lo voy a llevar a con un punto Vete por abajo del toco y... Abajo del mundo Ya que eres A, ya que eres A tocado, eh Vamos, vamos, está solo A Hostia, que no tienes el SEDA Muerto A No Mancaron 5 secundis Rojo, rojo, rojo No me planta, déjame No me planta, déjame Estaba aquí tío, tenía adelante yo Joder tío ¿Qué está pasando? No lo puedo creer tío No me planta En cali, por detrás Con calma, chicos, con calma Están para arriba del todo, yo creo Y Bakery también viene Dronean Dronean Bakery No, cam de blanca, toma Dronean Dronean mal, por dios Dronean Dronean Bakery Si Dronean Dronean L abajo Z, perdón Abre Cali Atento Dale Dale Dale, dale el tumo A ver si... Ya Están fuera de Bakery, está esperando al pucheo de los demás Están Bakery Cuidado Cuidado Joder, es navidad tío Son dos navidad Pilar es uno He escuchado el drop Hay uno Bakery Me interrogo Me interrogo, ¿vale? ¿Enterroga? Estás buenísima Buena Buena No mal que no me hagas de la casa Mi wey, ven a Bakery, ven a Bakery, ¿se puede? Voy Hay uno Bakery ¿Podrás llegar? No, viene la Cali también Viene la Cali, viene la Cali Viene la Cali, viene la Cali Viene la Cali Vamos lejos Por Bakery Si, Cali por Bakery Ya está No hay información De nada Tengo una puerta doble Tengo uno por blancas Van a entrar por doble Y prep Y prep, cuidado prep Caid, que no te tengo el angulo yo primero Deimos no se porque viene a ganar Prep, caid A intentar ganar uno versus una contra Caveira No tiene sentido Sin haberme pineado niña Sin haberme pineado niña Último eres mi Horimato Hay otro Un barra Buena Buena, no Pero la opción es completada Bien jugado señores Me cago en la puta ¿Queréis entre la planta media o el de arriba del todo? Arriba Esto es lo de arriba, no? Si, arriba A ver, droneo Ahí está el fondo El Cap Camping 4 Si, el 4 quieto Sigue quieto Igual Si, no, ya Sigue ahí, quieto Ya, flancha, escuma Calma, calma, calma No nos pongamos visión túnel que se nos lida Ah, vale, ya está Ya ahí va Vamos a dronear Hay uno arriba Puro Mozi O Soli Soli Capcan en Pilares Capcan en Pilares Capcan en Pilares El Capcan en Z Ping 1 de pie Estático Está en Newhart Muerta la Soli ¿Alguien más? Cúrate El Capcan No, va por ti Te va a matar Chicos, ¿Dónde estáis los demás? Vamos Sigue en el ping, tío Está ahí en Z Ping 1 de pie Tocado Muerto Claro, coño Vamos Tengo doradas Puta Lesion seguía en trenes Yo creo que estaba todo droneo Metido en el tren De al fondo Campeado Dejale al tren Dejale al tren No Cuidado Capcans No puedo ni ver No puedo ni ver Nomad, Nomad El Fuse tiene al Lesion encerrado en trenes Tiene flashes y Nomad No puedo ni expectar ni ver drones, tío ¿Ahora? 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 Mi amigo ¿En serio? Va el Blazer El Blazer Lo está droneando Aguanta ¿En qué tren está más? Grande pequeño En el verde Sigue en el verde En el verde Métale Nomad Métale Nomad Métale Nomad No puede ser, chicos No puede ser, chicos No puede ser, chicos Venga, no pasa nada Os quedan los dos últimos, eh Tenéis tiempo Abre trampa No, no, no Se abre las farts Voy, voy Uno acaba de dropearse algo Haría falta un drone En restaurante o por ahí, pero Pues Twitch haría, creo, eh Si no puedes, baja con él, eh Si no rompes el Kai Baja con él Yo creo que ha roto un Kai Es que creo que hay dos ahí, puesto Roto, roto Algo, dos, creo 20 segundos Deja el drone No pasa nada Abre ya Nice Coge al drone pa'lante Mientras abre Vale, yo Me tiro contigo Vamos Que buena Que buena Ventana, ventana, ventana Ventana, ventana, ventana Ventana, ventana, fuma Ay Puta madre Que lastima Hay que darle más ritmo A las entradas Arriba, tío Y bueno, alguna vía que perdón. ¡Suscríbete al canal!